Vuelve a sacar el triple, no entra y Amelia se hace con el balón en el rebote defensivo, pide el bloqueo. Ahora postea el movimiento perfecto, espectacular, Canastón. Funda, es el fallo de Rosca, rebote con Martínez y ahora la marca a jugada. El conjunto Máster y Donaléoné nuevamente el lanzamiento y dos más uno. Y dos más uno, nos vamos a entrar en los últimos dos minutos de este primer parcial. Angélica, interior, para Amelia, lanza, anota, se hizo fuerte, se hizo el hueco abierto desde el triple. Los primeros puntos, Martínez de dos, Canasta, Amelia, perdón, recibe la pelota. Sofía busca Amelia, en el juego interior, en la asistencia y dos nuevos puntos para Castilla. Castilla y León, Marina, Amelia, desde el triple lo va a lanzar. Pues encima anota de tres, que lo ha hecho muy bien. Sí, porque no es una de sus virtudes. Lo mejor es que se llevan una gran experiencia todas y seguirán creciendo como jugadoras. Bueno, pues Adriana anota el primero, falla el segundo, el rebote de Amelia. Y esto va a acabar, pues como intuíamos con Amelia, anotando una canasta y cogiendo un rebote para poner el punto y final. Y campeona Castilla y León.